El otro día no sé qué tontería me contestó Uno que dije, mira, le voy a poner solo esta foto Y lo voy a hundir O sea, déjame en paz Póngase a trabajar, por favor Hostia, Hackrun Dice, hola, buenas noches, Carlos Soy Hackrun50 Hace meses El chico de Plan vs Undead XD Ya estoy ahorrando Entre el trabajo y lo que voy haciendo por internet Quiero ahorrar 1.600 al mes Ya que vivo con mis padres ¿Crees que es una buena estrategia ir ahorrando esa cantidad Ir acumulando pisos hasta obtener la libertad financiera? Mejor que lo otro era, ¿eh? A ver, termino de contestar a Hackrun Que para los que no os acordéis Bueno, Plan vs Undead A ver, Hackrun Yo tampoco voy aquí a hincharme el pecho Que Axie se ha pegado una buena hostia también Pero bueno Voy cubriendo, ¿no? Con el staking que tengo hecho El staking que da una de las lands Que en su día compré Desde luego no es tan malo como Plan vs Undead Que está roto, ¿no? Vale, Hackrun Me parece A ver, lo de ir acumulando pisos Lo veo Lo veo ambicioso Si tienes un trabajo Puedes justificar A través del salario y todo eso Creo que con los bancos Puedes pillar ahí un poco del leverage Y va a estar bien Bueno, un poco bastante Lo único que bueno Ahora pues te va a salir Te salen más caras Las hipotecas Pero desde luego me parece Un plan muchísimo mejor Que el anterior ¿No? El de forrarse con Plan vs Undead La verdad Hackrun Te honra mucho El venir Después de un tiempo Y Recordarnos eso Porque Voy a aprovechar Para decir una cosa Al hilo De nuestro buen amigo Hackrun El problema No es equivocarse Gente Todos nos equivocamos Yo me equivoco Probablemente Más Que Muchos de vosotros ¿Sabéis por qué? Porque intento muchas cosas Y me meto muchos araos Y no es malo Equivocarse Siempre y cuando Coño Aprendas Algo de ello ¿No? Y sea una O sea Te equivoques De manera inteligente ¿No? No por hacer el tonto Tal Sino porque Bueno Porque has probado algo Y el approach Con el que ibas Pues no era el correcto Eso es lo que Le ha pasado A Hackrun Y lo mejor De todo esto Es la actitud Con la que se lo ha tomado Veo que se han puesto Las pilas Ahorrar 1600 pavos No es moco No es moco de pavo Valga la redundancia Y me parece Un muy buen plan El aguantar ahí En casa De tus padres Ayúdales Pórtate como un caballero Invítales aunque sea Algún día A que se den Una cenita O algo Pero Ahorra todo lo que puedas Y El tema de las casas Me parece bien Yo tengo muchas ganas De hacerlo Yo tengo muchísimas ganas Creo que este año Ya sí 100% En 2023 Lo ejecutaré Tengo que solucionar Una cosa importantilla Ahora De lo que viene siendo Este mes Hasta mayo A ver si lo tengo Ya eso solucionado Y me pongo Con lo de las casas Pero diversificaría Siempre Hay también Un buen momento Cuando empiecen A aflojar Con Pues cuando Veamos que va a pasar Con todo este tema De la inflación Las tasas de interés Etcétera Creo que Puede ser un buen Bueno Nunca se sabe Que es lo que van a hacer Pero Creo que Ahora parece Que Ha subido Las cripto un montón Bueno bitcoin en concreto Y es lo que os digo Gente Que el mercado Es un proceso Estocástico O sea no puedes No puedes Predecir Lo que va a ocurrir O sea Estaba todo Jodidísimo Y de repente Que ocurre Que sube bitcoin Porque a lo mejor Empieza a haber Una Se han sembrado Dudas Sobre la banca Tradicional Pienso esto Pienso que esto Significa el fin De la banca Como tal No Ni mucho menos Pero si Puede ser el inicio De una limpia Bastante importante En el sector bancario Y de un fortalecimiento De bitcoin Como reserva de valor Que yo creo que eso A todos Nos gusta Nos interesa No te creas O sea Aquí Yo creo que Andorra Es una tierra De oportunidades Aunque Es difícil Tiene algunas complejidades El venir Pero Si a ti Se te juntan Varias de estas cosas Como puede ser A ver Sabes que Necesitaría saber Muchos más Detalles Privados Para darte Una mejor Un mejor feedback ¿Vale? Pero Pero te lo doy igual O sea Y no pasa nada Mientras más o menos Lo podamos cubrir Por aquí A mí tampoco me importa Este es un rato Que dedico a vosotros Resolver dudas Incluso más personales Lo que pasa es que Siempre Hay como esta parte Hay una línea ahí fina Y si luego quieres Pillarme Como consultor Y tal Pues encantado A ver Yo lo que creo Es que Aquí hay que tener cuidado Con Con el tema De De la casa Del alquiler Problema que le ocurre A mucha gente Nacho Que puede estar En tu situación Como que Vienen Tienen el curro Y tienen prisa Por entrar A un sitio Tal Y Y eso Les acaba Metiéndose En una casa Que les implica Unos costes Bastante altos Creo Que se está Moderando un poco Pero tío Yo Ya sabéis Como soy Yo siempre pienso Que hay espacio Para la creatividad O sea Yo valoraría Si a lo mejor Mientras buscas Una casa definitiva No sé Nacho Puedes estar En un bungalow De esos De un camping O algo así O sea No sé No le veo Ningún problema Yo a lo mejor A día de hoy No haría eso Porque tengo Muchos recursos Pero Con 20 años No me importaría Estar tres meses En un bungalow Bueno Vosotros conocéis La mayoría de aquí Conoceréis a Lexfu A Lexfu Estaba planteándose Un poco Me contó Un día Que le gusta El tema este De las De las autocaravanas Y yo le dije Pues no te lo pienses Tío Píllate una autocaravana De estas guapa Y Alquilas aquí Un espacio Que te dan agua caliente Todo Lo conectas Y vives de putísima madre Y cuando te apetece Te piras O lo que sea Nacho El tema de subir a Andorra Como asalariado Yo personalmente En su día No se me ocurrió ¿No? Por cosas de la vida Pues no No lo valoré Pero considero que puede ser Una buena oportunidad ¿Por qué? En Andorra Hay mucho trabajo O sea En Andorra Normalmente de lo que se queja la gente Es de que no hay suficientes trabajadores Entonces Una persona Que venga Con nuestros valores Que venga Con la energía Con ganas de progresar Yo creo que Andorra Es un sitio En el que se le va a respetar Mucho Esa visión En España Mira Te lo voy a plantear Desde otro punto de vista Nacho Cuando tú trabajes aquí Y veas Que tienes Como residente Transporte público Gratis Aquí el autobús Es gratis Para los que viven aquí Buenas carreteras Sanidad Educación Todo Todo bien hecho Las calles limpias Sin perroflautas Ni menas Ni gente Que no está A lo que se tiene que estar Y digas Tío Y encima De lo que contribuyo Que es esto Se produce todo esto Y me permiten ahorrar Mentalmente La paz mental Que eso te puede brindar Yo no subestimaría No subestimaría eso O sea Creo que hay veces Gente Que no hay que pensar solamente En la pela En el dinero Y tal Hay que muchas veces Buscar Cuál es el entorno Hay muchos trabajos En los que a lo mejor Ganas mucha pasta Pero el entorno Es tan tóxico Y tal Que al final A largo plazo A medio plazo No rinde Sin embargo Hay otros En los que dices Mira Aquí Me pagarán un poquito menos Pero aprendo Tengo mi espacio Yo no sabéis La cantidad de horas Que dediqué Cuando yo era salariado Mientras estaba ahí A mis movidas ¿Sabes? Yo cogía Me organizaba bien Terminaba las cosas Y si me sobraba tiempo Me ponía con lo mío Eso hay en otros entornos De trabajo Que no se puede Entonces No es una cuestión De dinero Muchas veces Es una cuestión De lo que tú Realmente estás priorizando En ese punto de vida Entonces El venirse para acá Creo que Si lo podéis hacer Creo que es algo Bastante positivo Y luego Bueno Vienes como un currela Y eso tiene Unas Hay que respetar Unos códigos Si quieres salir de ahí ¿Sabes? Pues sí Verás mucho coche deportivo A lo mejor A lo mejor me ves a mí Por ahí Haciendo el cabra Pero A ti probablemente Te toque Una época De ahorro De disciplina Y de Bueno Construir tu futuro Al fin y al cabo Entonces yo creo que sí Yo creo que sí Que merece la pena Y lo dicho Si quieres que hablemos Más en profundidad De esto Pues te puedo contar Ahora hablo De algunas cosas De esas De las que tengo En mi web Y tal Que tengo que hacer Unas actualizaciones Está por ahí La enciclopedia La enciclopedia 019 El mastermind Que es la comunidad De ejecutores Ahora hablo de eso Porque es que tengo Todavía más historias Ah vale El tema este De Álvaro Que me ha hecho Muchísima gracia Mirar Dice Álvaro Z05 Dice Buenas Carlos Ayer vi el vídeo De Wallapop Y yo fui el que compró La camiseta De Long Term Wizard A mí Me puso una review De gran comprador Buena referencia Del mismísimo Carlos Adams Da gusto Encontrar gente así La verdad Gracias por tu contenido Vamos a ver gente Lo que decía antes No seremos los más grandes Pero Pero de corazón De 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 espíritu De alma Somos Imbatibles Somos gigantes O sea En que puta comunidad En que puta comunidad Te encuentras Que Un tío Coge Y compra Un drop Exclusivo Luego pues por lo que sea Decide revenderlo Se lo compra Otra persona De la comunidad Vale Hay Hay un buen feeling Ahí en esa transacción Como dos buenos capitalistas Respetándose Entre sí A través del contrato Que intermedió Digitalmente O a la pop Y a todo esto El CEO De De esa Compañía ¿No? El productor Ve eso Reacciona en directo Y Retroalimentamos La comunidad ¿No? Con esta bonita historia Yo ¿Qué queréis que os diga Macho? Estaré todos los sesgados Del mundo Que quieras Pero a mí Esto A mí este tipo de cosas Yo No sé Vosotros Coño Yo no sabéis que no consumo Mucho Contenido De otros creadores Y tal Ni mucho YouTube Y tal Porque no No tengo tiempo Y cuando era más joven Solía utilizarlo más Para ver tutoriales Y tal Esto Este tipo de cosas Ocurren En otras comunidades Yo no lo creo O sea Es que es la hostia Esto La retroalimentación Y además El buen rollo Que hay Es que Fijaros El mensaje ¿No? La parte entrecomillada Gran comprador Punto Buena referencia Del mismísimo Carlos Adams O sea Es como Es como Esto es como Un club de caballeros ¿No? Dice Bueno Es que Aquí Nuestro amigo Álvaro Viene referenciado Por un socio ilustre Por el mismísimo Carlos Hostia Que bueno Tío Dice Brian No sabes lo que se siente Al ver Un buen capitalista Con ropa de rags Sí que lo siento ¿Eh? Cuando yo veo Alguien con algo De rags Además Los he visto En multitud De formatos He visto Incluso A gente Que no por la calle Sino en vídeos O en cosas Totalmente random Y decir Coño Mira Ahí uno lleva No sé qué De rags Y además También nos ocurre Una cosa Muy graciosa Que es Tenemos tantos diseños Por el tema De members Que a veces Decimos Claro Si la veo Por delante Y sale solo El logo Pienso Joder Qué camiseta Era esa O qué camisetas Era esa El otro día Te preguntaron Que qué opinabas De rags Drumerto Una pregunta Comprometida La sociedad secreta De los Mr. Crypto Illuminati Bueno Luego Que sepáis Que sepáis Que con el tema De la colección También La proyección Y la imagen Que damos Es De verdad Muy buena De verdad Lo digo Objetivo Quiero decir Lo estoy diciendo Ahora más Porque me lo Porque me reúno Con más gente Externa Y me lo transmiten Además que yo quedaría Como un gilipollas Si esto fuera mentira Porque Esta gente Me ve ¿Sabes? Pero es que Os transmito Lo que me transmiten A mí El otro día Me decían No sé En qué conversación Estábamos hablando Que Dijo uno una cosa Dijo otro otra Y contestó Pero Pero si es que Cómo no van a ser La mejor comunidad Pero si métete en Twitter Está medio Twitter Lleno de De Mr. Cryptos Y claro Yo me salió Una sonrisa así En plan Sí Es verdad Twitter es nuestro Y la gente Eso lo reconoce La gente Lo reconoce Y eso Es Eso es que La tribu Está fuerte Gente Mira Dice Dice Álvaro Que también Le puso Una Le puso Una recomendación En Wallapop Y dice Yo le puse Algo así Como Carlos Estaría Orgulloso De ti Sí No 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 Esto Esto no para Gente Esto ya no para Un No